Bueno, pues muy bueno a todos chicos, y vamos a hablar también un poco de Xavi Hernández y vamos a hablar de las 5 medidas que aseguran que tomará Xavi Hernández y que debe tomar para volver a ganar, para volver a jugar bien y para otra vez estar en la senda de... el buen camino, ¿no? Venga, vamos a ello. Vamos a analizar un poco esas 5 medidas que Xavi dicen que tomará, que tiene que tomar y que por supuesto debe tomar, ¿no? Yo creo que vamos a estar todos muy de acuerdo con esto la primera tiene que ser la meritocracia. Yo entiendo que el Barça ha hecho un esfuerzo económico entiendo que el Barça ha hecho un esfuerzo para ciertas incorporaciones en los últimos años pero eso no justifica que tengan que jugarlo absolutamente todo, sea quien sea me da lo mismo que la temporada pasada mismamente lo hayan hecho muy bien y esta lo estén haciendo mal y continúen por lo que hicieron en la anterior temporada, no es posible que ahora estén mal y más adelante estén bien y vuelvan a jugar de titulares porque se lo merecen ok, pero hay futbolistas que seguramente ahora mismo no estén para jugar que no estén por lo menos para jugarlo todo por lo cual yo creo que la meritocracia tiene que estar sí o sí y por supuesto que es una de las medidas, al igual que tirar más de la cantera la cantera ha demostrado siempre estar ahí ha demostrado siempre un nivel muy alto y por supuesto que todos los canteranos son jugadores que lo van a dar todo por esta camiseta y por este escudo esta va a ser la primera medida de Xavi Hernández sentar al que sea y así tiene que ser y espero que esto sea verdad luego hablan de solamente estar con un lateral ofensivo, es decir Valde o Cancelo o se ponen un poco más arriba o cambia un poco el dibujo pero estar con dos laterales tan ofensivos como es Cancelo como es Alejandro Valde es posible que nos esté perjudicando en defensa esto hay que cambiarlo también esto hay que cambiarlo también hay que reforzar sí o sí la defensa hace un año una de las claves para ganar todo la liga y la supercopa y para ganar tantísimos partidos pues la solidez defensiva al principio no, la temporada pasada nos costó mucho de hecho ya hemos visto en la Champions y tal en defensa no hemos estado bien pero luego yo creo que se trabajó muy bien el aspecto defensivo el Barça defendió muy bien también habíamos tenido a un Ter Stegen espectacular que continúa estando a un nivel espectacular pero la clave para ganar tantos partidos y para encajar tan pocos goles la clave ha sido esa el año pasado no se gana la liga si no es por la solidez defensiva que tenemos esto hay que recuperarlo Cancelo nos da muchísimas cosas tiene muchísimo talento tiene una calidad bueno impresionante mete goles centra esa es un futbolista increíble yo no tengo ninguna duda de su fichaje pero claro si tienes a Cancelo que es ofensivo que defendiendo no es el mejor del mundo tienes a Alejandro Valde que sube mucho también a mí es decir que Alejandro Valde defensivamente me parece bastante mejor que Cancelo Alejandro Valde defiende bastante bien pero no dejan de ser dos perfiles que sube mucho y a veces bueno queda la defensa un poco expuesta en ese sentido dicen que podría o estar en defensa de tres otra vez o poner Araujo o quien sabe otra vez a Jules Koundé como lateral derecho y Cancelo un poco más arriba ya le hemos dado que también puede jugar ahí entonces podría ser una de las medidas volver a recuperar esta solidez defensiva que teníamos y que no tenemos los datos están ahí hemos encajado más en lo que va de liga que en toda la temporada pasada o sea es una barbaridad o sea no podemos estar encajando tantos goles estamos encajando muchos goles y esto repito hemos ido hacia atrás hemos empeorado en esto al igual que en el juego y tal hemos empeorado por supuesto el Barça necesita ser mucho más vertical últimamente estamos generando muy pocas ocasiones de gol que hay futbolistas que no están bien es cierto hay jugadores que no están nada bien ni Joao Félix que en los últimos partidos le está costando Robert Lewandowski uno de los señalados tampoco está ahora mismo haciendo goles pero también es cierto que si analizamos un poco los datos ocasiones de gol en los últimos partidos muy pocas muy pocas ocasiones de gol ¿qué significa esto? que hay que ser más verticales que hay que desbordar más que hay que jugársela más en los últimos metros hay que disparar más hay que tener mucha más pegada no tenemos pegada no generamos ocasiones de gol no le damos muchos balones a los delanteros y así es imposible así es imposible hay que atreverse más y una de las bases es el fútbol es el juego Xavi Hernández tiene que hacer que le entiendan Xavi Hernández tiene que bueno que los futbolistas entiendan lo que él quiere hacer tiene que otra vez volver a jugar bien ha habido momentos muy buenos ha habido partidos muy buenos hay que volver a eso y hay que generar ocasiones de gol yo os decía hace no mucho me acuerdo un partido que habíamos ganado pero que habíamos fallado no sé cuantísimas que no me preocupaba el hecho de no marcar gol mientras hubiese ocasiones de gol mientras se genere ocasiones de gol a mí como si fallan cinco claras es decir no me preocupa me preocupa lo que estamos viendo en los últimos partidos que no generamos ocasiones de gol que no disparamos ahí sí porque al final tú tienes un partido malo y puedes fallar cuatro, cinco, seis ocasiones clarísimas pero has generado ocasiones claras por lo cual es cuestión de tiempo que si tú las generas vas a marcar gol pero si no las generas es un gran problema de verticalidad de pegada y de fútbol y de juego eso hay que cambiarlo esto hay que cambiarlo ya hay que volver a generar ocasiones de gol porque solamente así vamos a marcar gol luego por supuesto reforzar la mentalidad del equipo mentalidad ganadora trabajo del entrador también esto trabajo del entrador es decir parece otra vez que el equipo a veces como que se hunde y otra vez esta sensación de que hay partidos que se desconectan esto es trabajo del entrador aquí Xavi Arranez tiene que tener una charla con ellos tiene que motivarlos Xavi Arranez uno de sus papeles no solamente es la táctica y tal sino todo el staff técnico lo que tiene que hacer es volver a conseguir que los futbolistas crean en el proyecto crean en él y que estén motivados ante cualquier rival aquí no vale solamente que te motives un rato en la Champions contra no no aquí hay que motivarse y hay que ver todos los partidos como lo que son una final eso es el Barça eso es el Barça hay que darlo todo en todos los partidos en todos y esto es trabajo de Xavi Arranez por lo cual estas son las 5 medidas que Xavi Arranez va a tomar desde hoy meritocracia esto sin ninguna duda el que no esté bien el que se detecte que no está con ganas o que no está en su mejor momento al banquillo más cantera un poco más de lo mismo seguir apostando por la cantera que nos está dando mucho mucho mentalidad ganadora necesitamos otra vez esa mentalidad esa actitud hay que recuperar la actitud como sea como sea no podemos seguir con ciertos comportamientos y cosas que estamos viendo eso vamos jamás el buen fútbol ahí entra un poco la esperanza de que con De Jong con Pedri se pueda jugar un poquito más pero en fin hay que meter más goles más verticalidad disparar más generar más ocasiones de gol esto hay que trabajarlo desde ya y la solidez defensiva o sea son medidas que hay que tomar y luego seguramente medidas aparte esto no sé si lo van a decir en la prensa o no me acuerdo que en su día sacaron unas medidas unas normas que había puesto él y no sé si ha ido quitando alguna norma creo que sería interesante el saber esto aquellas normas que puso Xavi siguen estando todas siguen todas las normas estando en pie o como se ha ganado ya la liga y alguna cosa de estas se ha quitado alguna norma y se les ha dado un poco más de libertad a los futbolistas porque quizás esto es malo y hay que volver a las normas del primer día en fin a ver qué sucede a ver si funciona como digo ayer hubo una charla de casi una hora con los futbolistas Xavi Hernández ha sido muy claro se van a empezar a tomar unas medidas se va a observar a cada futbolista y hay que hacer por supuesto muchas cosas para mejorar esto porque si no es imposible es decir si seguimos como los últimos partidos vamos es que vamos muy mal muy mal en fin ojalá funcione todo esto ojalá funcione esta charla y ojalá funcione el trabajo que tiene que hacer Xavi Hernández que tiene que tomar medidas y tiene que volver a motivar a los jugadores que es una parte fundamental de esto en fin un enorme like suscribiros que os haya vuestra opinión por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau 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 chau